¡Gracias! ¡Gracias, querido público! Gracias, Alex, tienes un piquito de oro de narices, ¿eh? Tengo que decirte. Buenas noches a todos, buenas noches, señoras. No lo voy a cantar, ¿eh? Que es una cosa muy canchina esta canción, de los 80. Bueno, buenas noches, damas y caballeros. Tenemos organización. Mi nombre es Norberto Juan Ortiz Osborne. Aunque todos me conocen como Bertín Osborne, he nacido de casualidad en Madrid, me he criado en Sevilla, aunque todo el mundo cree que soy de Jerez. Mi número de concursante es el 196, que no se me ha caído, que son exactamente los centímetros que tengo de estatura, porque si lo que este programa necesita es un invitado de altura, pues aquí está el tío. ¿Eh? Vamos a ver. Bueno, en realidad, yo no pensaba venir. Quiero decir que le dije a Jota que mi casa es la suya y él que no, que la mía es la tuya, que la tuya es la mía, que si no, que sí, que gracias, pero que nada, que no lo pillaba tú. Total, que al final he tenido que acabar viniendo. La verdad es que tanto nombre y tanta casa, la gente se hace un lío y creen... Vamos a ver, creo que ni nadie en España que sepa decir el nombre de mi programa. Que si mi casa es en mi casa o en la tuya. Que si bienvenido a mi casa. Que si la casa de mi prima. Y que si estamos juntos, vamos a casa. Pero vamos, que antes de meter en mi casa media España, lo que llevo haciendo toda la vida, y lo que quería hacer desde que era chico, es cantar. Lo que pasa es que mis padres no lo han visto muy claro desde el principio, y entonces me metieron interno del colegio. Ahí pude descubrir, aquí pude descubrir que la vida es así con mayúsculas otra cosa. Me descentré un poco, me... Vamos a ver, me desvié... Golfo, coño, lo que viene siendo un golfo. De chico ya. He sido gran amante del campo, eso sí, gracias a Dios, eso me ha salvado de muchas cosas. Estudié ingeniero agrónomo. En el segundo año me di cuenta que no distinguía las patatas de la remolacha. Y entonces decidí que tenía que dejar lo que es paná. O sea, Bertín, venir aquí a la universidad es paná. Porque si en dos años no distingue una patata de una remolacha, está la cosa bien estropeada. Es coñetada, como dicen en Venezuela. Total, que me metí en una empresa, me puse una empresa de construcción, de que vendía apartamento y cosas de esas. Total, que al final aquello fue una catástrofe. Porque no había apartamento. Cuando me entero, había metido al presidente en la cárcel. Todo aquello cerró, desastroso total. Total, que le dije a mi madre, tranqui, mami, que ya tengo un trabajo bueno. Me metí en una consignataria de buque. Cuando me dijeron, hay que despachar un barco en Vigo, y llegué al puerto de Vigo, que no vea el viaje que fue, porque no había las carreteras que hay ahora. Y yo en el día en seis, con más baches, que yo vi unos poquetes en la carretera, toda la que llego allí, habían cogido un alijo de droga. Esto que me estoy contando es verídico, no creéis que es broma, ¿eh? Al hijo de droga, el capitán en la cárcel, dos o tres marineros, el barco, digo, bueno, y me preguntaba algo, le decía, ¿usted dónde vas? Dice, ¿tú dónde vas, chaval? Yo, yo, si yo venía aquí por conocer esto, de vuelta otra vez para mi casa. Y ya mi madre, preocupadísima, porque se ha dejado la universidad, se ha metido a trabajar, ha quemado dos trabajos. Y le dije, mamá, tranquila, que he encontrado la mejor empresa de España, ahora estoy colocado de verdad donde tiene que ser, la tercera va la vencida, rumasa. Allí estuve cuatro años. Total, que dije, no, aquí, vamos a ver, hay que cantar. Hay que cantar, que es lo único a donde no me van a echar. Y 37 años después, aquí sigo. Soy experto en muchas cosas, sobre todo en la cocina. Cuando corto jamón, canto muchísimo, me corte o no me corte, y sobre todo cuando abro el vino. Yo soy experto abriendo vino. Y luego tengo otras virtudes domésticas, yo soy muy apañado en mi casa, plancho muy bien, paso la aspiradora mejor que nadie, y la fregona, que hay que hacer el movimiento ese, que ya saben ustedes, para que se abra. Paso la fregona divinamente también, plancho, bueno, algunos encañonados, pero impresionante. Sobre todo las camisas las hago muy bien, los cuellos perfectos, como tiene que ser. Bertín, Bertín, ¿qué pasa? Bertín Ofone, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, es usted un tío estupendo, ¿verdad? Es usted magnífico, que usted es una maravilla de verlo, donde se ponga, que queda bien en todos los lados, que es una figurita de yadró, pero es que ha estado usted en todas las casas de Europa, ha estado más casas que Mr. Prope. Pero tengo una pregunta para usted. ¿Qué desierto hay en eso de que dicen por ahí, son rumores, son rumores, que ha ligado usted más que Julio Iglesias? Yo cómo me ha ligado más que Julio, Julio se ha dedicado. Yo ha sido de casualidad. Lo mío ha sido de casualidad. No, no, yo no. Al lado de Julio Iglesias no se puede uno comparar en nada. Y entonces yo no voy a... ¿Cuál es mi cámara ahora mismo? Que tengo un lío allí. Avísame, coño. Que digo que yo no. Muchísimo menos que Julio, con el mismo interés, ¿eh? Porque interés le he echado. Y afición. Porque hay que tener afición, hay que tener mucha afición. Pero que no, que como Julio no. Yo creo que debo presentar a la persona que de verdad lleva este programa, porque yo me colaba aquí directamente, ¿no? Y ahora que si yo debí enamorarme de tu madre, que si llegó borracho el borracho, esas son las canciones de mi disco, que también tiene tela, ¿verdad? Llegó borracho el borracho. Lo canto mucho con mi programa cuando viene el invitado. Total, que debo presentar al hombre que lleva este programa divinamente, porque lo mío ha sido de colarme aquí de Ocupa, con todos vosotros, J. Abril. ¡Suscríbete al canal!